¡Suscríbete al canal! 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 Voy a esperar a que se le vaya el arma viva No es muy honorable Pero yo no soy un puto demonio De tres metros Y no se le va a ir Hasta que no le empiece a pegar Bueno, bueno, te relajas, eh Tranquilo, amigo Tranquilo, 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 tranquilo Estamos bien, eh Me queda una curación Te follan, hijo de puta Me comes la polla Tu puta madre Qué fácil Vale, vale, vale Al final sí que ha sido más fácil que Que de costumbre Normalmente me tiro mucho más atascado en los bosses Esto se veía ya desde el principio Que lo podía quitar en media vida O sea, nada más empezar Que iba a ser muy fácil ¿Cuánto me ha costado? ¿Media hora o algo así? Creo que lo mataron menos de media hora Muy fácil, muy fácil Muy, 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 muy fácil De hecho, al principio del try A quitarle media vida de golpe Porque le convias También es que Eh, dada mi configuración Muero de un solo golpe Pero debo tener un daño De la hostia Sobre todo por mi stamina Puedo estar conviando todo el puto rato Así que Segundo boss del stream derrotado Vamos a mirar la escena Y a ver qué pasa con el Mitsunari Vamos a ver qué pasa por aquí Me voy a alejar para que se pueda leer Parece que antes de morir va O está muerto ya O le va a curar Ay, sí, no sé No sé No sé Vale No sé No sé No sé No sé ¿Estás cómodo? No sé Es que si todos No sé No sé Vale Me estoy El 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 primera El Es El El Que es la lanza del Sima Sakon. Esa es exactamente la misma. Es de hecho, la cogí de él. A ver, vamos a ver esto. Hideyoshi, desde el siglo XIII. Yo... Yo... ...y solo que me han ido. Quiero ser un genio, por lo tanto. Que es un genio de los dos. Que es un genio de los dos. Sin espadas. Como en la era Meiji. Que fue 300 años después de que se estableció el segundo Tokugawa. Osea que... Que es un genio de los dos. Que es un genio de los dos. ¡Tienes un genio de los dos. 300 años después... Sería... Sería las mismas ideas. Jesucristo. Es un genio de los dos... Así que el Tenkai es... ¡¿Akedi-Mitzhide? ¿Qué es? ¡Akota! ¡Akota, es la palabra! ...y eso, es la cual que pasara del menús, el menús de la religión. Eso es, el porro. Enhorabuena, el menús de la religión, yo que sea, ¿verdad? Bueno... Para él, estoy sacando a una sola con su febrero. Posible que rhídea a tu febrero... Ya no le voy a estar con su febrero. Que esta sufre de su febrero, me OLGE. ¡Me he dicho que yo no iré a tu febrero! Debería hacerlo cuando esté en la Legacy, por aquí, que sé que le va a molar. A Benakas tiene el... ...el colega. A la Legacy le iba a molar el combate contra Nobunaga. Si es que es contra él. Posido por Isuna mediante la División de Espíritu. Vamos a ver qué nos ponen ahora, al final de la misión. Y creo que... ...hemos hecho media misión y un boss y una misión entera y otro boss. De cara a acabar el juego, y al tiempo que me queda podría continuar. Pero aprovechando que no estoy muy cansado, voy a ir a Starcraft para el final. Misión completada de la profanación del monte sagrado. El único motivo por el que sigo con vida tras asesinar a mi maestro, es para ayudar a que mi país logre al fin la paz. Sinanjin, os lo suplico, detened a Kelly y acabad de una vez con esta guerra sin sentido. La profanación del monte sagrado, misión puto completada. ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.